Tengo sed Tengo sed Tengo sed Tengo sed Quiero beber agua Quiero beber agua Quiero beber agua Agua, no agua Quiero beber leche Quiero beber leche Quiero beber leche Leche no Quiero beber jugo de manzana Jugo de manzana Jugo de plátano Jugo de plátano Jugo de manzana Jugo de plátano Jugo de piña Jugo de piña Jugo de manzana Jugo de manzana Jugo de piña Jugo de mango Jugo de mango No, jugo de mango Quiero beber jugo de guayaba Jugo de guayaba Jugo de guayaba Jugo de guayaba Quiero beber jugo de uvas Jugo de uvas Quiero beber jugo de brócoli Quiero beber jugo de brócoli Adiós Adiós Jugo de brócoli Jugo de brócoli Hasta la vista Amigos